La visita del expresidente Sebastián Piñera a Venezuela esta semana fue lo que nos obligó a recordarnos la complicada situación política y económica que está viviendo este país. Recordemos que Venezuela durante las últimas semanas ha hecho noticia por el fuerte desabastecimiento que habría para la población de ciertos productos básicos, una alta inflación que también vendría acompañada de esta situación y lo que es más importante y lo que es más grave, un fuerte aumento de la pobreza, que ya según cifras de la CEPAL estaría llegando a un 30% de la población. Pero esta situación también se ha visto agravado no solo por la mala administración que está teniendo el presidente Maduro, sino por la fuerte caída que ha tenido el precio del petróleo durante los últimos meses. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno. Así, el duro enfrentamiento verbal que ha tenido el presidente Piñera y su comitiva y los demás presidentes que están en Venezuela en este minuto, con el presidente Maduro y con su canciller y con su representante de gobierno, no viene más que ratificar la complicada situación política que se está viviendo. Esta situación incluso obligó a actuar la cancillería chilena que pidió más respeto por el expresidente de Chile. Pero tampoco se vio una declaración más fuerte, una condena más radical respecto a la situación que se está viviendo en este país, donde evidentemente el descontento social está llegando a niveles que son poco tolerables y la situación económica y política deja mucho que desear. ¡Gracias!